La Junta de Vecinos de Villarololue y otras organizaciones de la ciudad están organizando un beneficio que irá en directo apoyo de las familias afectadas por el mega incendio ocurrido en la ciudad de Valparaíso. Se trata de una actividad que se efectuará este sábado 3 de mayo entre las 13 horas y hasta las 21 horas en el gimnasio del Liceo Rahue ubicado en calle Pacífico y donde estarán presentes más de nueve grupos rancheros. Va a ser un show artístico solidario en beneficio de los fondos que se recauden por adhesión voluntaria a la gente, se va a enviar en una cuenta corriente para los damnificados de Valparaíso en este caso. Así que la invitación a toda la gente que pueda cooperarnos porque no es necesario hacerlo de inmediato cuando ocurren los hechos catastróficos en este caso y es lamentable lo que le pasó tanto a la gente de Iquique como a los de Valparaíso. Yo estoy acá para apoyar, creemos, una buena causa por la comunidad de nuestros ecoterráneos de allá de Valparaíso. Quién mejor que nosotros sabemos lo que es sufrir el dolor de perder una víctima, un pariente, un familiar como la gente que está allá y estamos por eso ayudando las entradas para los vecinos que quieran asistir. Hay un aporte voluntario de dos mil pesos que es la nada misma para que los vecinos puedan acompañarnos y esto, como digo, va a ir a una cuenta, como el colega lo decía, todo a beneficio de una organización que tenga cuenta allá en Valparaíso. Todo lo que se reúne en esta actividad será depositado en la cuenta corriente habilitada para ir en apoyo de las más de dos mil quinientas familias que perdieron todo como resultado del gigantesco incendio en la ciudad puerto.